La última abandonada, mi corazón, tu ronca malicidio, malema Tu lágrima de error me lleva hasta el otro bajo fondo Donde el barro se suplema Ya si no me digas, tenes razón, toda la vida es una herida absurda Y es todo, todo lo tanto, que es una curda nada más, mi confesión Cuando en tu condena, recibe tu fracas, solo ves la tele que me ha herido Y háblame simplemente de aquel amor ausente, verás un retazo del olvido Yo sé que me hago daño y sé que te lastimo Llorando, mis hermanos, me grito Ya lo que sé de tu amor, que el tiempo abandonea Y busca el humildad de tu lugar La duda que al final, que al fin de la función Olviendo el mundo en la banal de tu corazón Un poco de aquel cabez sin sabor Para ver tu retorno dentro Arrea tu licor, marea, en la tropilla de la solda Al volcar a la última curva Cerrame el ventanal Que quema el sol Su lento Y parejo de sueño No ves que vengo del país Que está de olvido siempre gris Cerrame tu condena, recibe tu fracas, solo ves la pena que me ha herido Y háblame simplemente de aquel amor ausente, verás un retazo del olvido Yo sé que me hago daño Yo sé que te lastimo Llorando, mis hermanos, me grito Llorando, mis hermanos, me grito Yo sé que me hago daño, yo sé que te lastimo Llorando, mis hermanos, me grito Llorando, mis hermanos, me grito Solutions Llorando, mis hermanos, me grito Alassedma Llorando, mis hermanos, me grito Al była